La Real Academia La Real Academia La Real Academia Y para todas las estaciones radiales Donde suena nuestra música La Real Academia La Real Academia Te vas conmigo fila fila Ponte zapatos fila fila Te vas conmigo fila fila Ponte zapatos fila fila Te vas conmigo fila fila Bailas saltando fila fila Te vas conmigo fila fila Bailas saltando fila fila Ponle sentimiento, ponle sentimiento Maestro Mauro, a esos teclados